No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño.